Un delicioso gofio o bien una cajeta de leche, usted podrá degustar este fin de semana cuando el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria y Asociativa celebre la feria dedicada a los dulces y productos tradicionales de las festividades marianas. Catar aquellas recetas tradicionales que se han perdido y que podamos nosotros tenerlas para preservarlas, ¿verdad? Es muy importante venir a dar a conocer el producto de Chinandega, como el gofio, la cajeta de sapoyón, la cajeta de leche, el tomate que estamos produciendo ahorita, hay este trocante, churrito, es bonito para que se las purísimas, que se vuelva a conocer esto para darle a los niños. En esta feria participarán pequeños negocios de dulcería de los departamentos de Granada, Managua, León, Masaya y Carazo.